decenas de familias venden de un hilo la suerte ha sido fiel amiga de una comunidad donde niños jóvenes y ancianos duermen expuestos a estas feroces y gigantescas rocas que han mantenido la amenaza constante de destruir su mundo durante muchos años tengamos la vida en porque no sabemos la hora y ni hay día que se va a caer esa piedra y ahí y si se cae un día y viene de barato la gente que yo mata dos o tres el culpable va a ser entonces nosotros somos cuando están en tiempo de política los primeros que nos buscan son a nosotros o sea que nos tienen como pavo para noche una comunidad que va en aumento por supuesto hablamos de pobreza los gajitos no es exactamente un lugar de esos que solemos decir bonito lugar pues para acuñar esta frase solo debemos estar ciegos y bueno perder por completo la sensibilidad humana parte de los de los males que nos afectan a nosotros esa calle que necesitaríamos que se lo hiciera aunque sea de de o sea que no 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 una cantidad de carretera que hay pero estamos necesitados porque aquí cuando llueve se hacen unos lobos que no podemos pasar los niños cuando llueve en un lodo así para ir para la escuela ahora mismo está un ching seco pero cuando llueve no puedo a los niños es su santísimo ayer mira vinieron los tigueritos llenos de lodo y pantalón toda la ropa llena de lodo eso debiera de y eso es un ching de carretera debiera de estar esa carretera ya hace mucho que debieran de bailar hecho los gajitos no es una comunidad meramente apartada del municipio de constanza de hecho ha formado parte principal del discurso político del municipio por muchos años sector víctima de la inseguridad ciudadana por razones muy obvias las jovencitas con apenas 13 años de edad suelen tener hasta dos hijos en muchos de los casos y la gente la mayoría aquí no se ojo todavía casi no se ha oído decir llevaron a fulano allí por una menor es muy raro la gente se casan la niña y a veces por lo será por lo trabajo y porque no hay casi trabajo se casan menor y la dejan quieta a los papás ocupables más de eso no es nadie lo culpable de eso más suponemos nosotros mismos los padres es una comunidad tan olvidada que no ha valido de nada de que ellos mismos salgan a los medios de comunicación a denunciar que delincuentes comunes están usando niños de mula para vender drogas en esta comunidad nadie hace nada al respecto en esta ocasión cientos de familias corren un inminente peligro día y noche aunque algunos no lo notan otros saben que tarde o temprano se desplomará una de estas enormes rocas que apuntan desde la cima de la loma como francotirador no importa si salen al este o al norte un día no muy tarde es seguro que se desplomarán y en cualquiera de los casos el blanco directo de estas piedras son decenas de familias yo lo que digo siempre que aquí abajo yo no vivo aquí abajo porque aquí este esto yo vivo a su estado con esa piedra y asuntado podiendo nosotros cuando viene a ver problemas como cuántas viviendas estarían en peligro si una piedra de salud bueno haberían como un presupuesto de 50 y pico bueno cuando cuando está lloviendo yo soy una que amaneco senté en la cama aunque me irá yo digo si esa fue una piedra se fue la familia entera entonces yo soy presidente del comité y trabajé por ambiones que entonces si tú me conoces pero los demás me conocen aquí entonces yo quiero que nos ayude con eso y con dos o tres lámparas que necesitamos porque sigamos siempre apoyándonos pero queremos que cuando lo escupemos que nos sirva que cuente que yo me que soy una guerrillera que sabe que el convento la sabina y toda esta parte yo me mojé atrás 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 de él no me da un sueño ni nada pero no es que yo pienso que me tiene vida porque me conoce yo de cinco veces al ayuntamiento y nunca lo he podido ver yo lo quiero ver personalmente pues yo soy la gente que no me gusta mandar mandado no es que nosotros aquí no tenemos síndicos que en el choque porque ambiones nada más vino aquí cuando estaba politiquiando entonces no más nunca vuelto por aquí entonces ambiones lo tienen solo tan olvidado que hasta la basura no está cobrando para votar cuando están cobrando 30 pesos todos los meses entonces no puede ser así para que nosotros echamos el voto para que subiera nueva claro le estamos pidiendo a la autoridad principal a ver si nos dan una ayuda si nos quitan esa piedra de ahí porque no sabemos a la hora y ni hay día que se va a caer esa piedra de ahí no sabemos si estamos durmiendo no va a agarrar y durmiendo la enfermedad con tiempo tiene cura una información de que una vez se afunda una piedra de ese claro que sigue van por no son todos no son tan grandes ni tan peligrosa como esa porque esa está al punto de colapsar ya esa no aguanta dos o tres días más y eso la del lado lo dispuesto para que puedan hacer eso claro que sí tienen que estar de acuerdo porque no es un solo no puede mandar más que mucho porque son mucha vida en peligro que van a bajar que lo que ustedes proponen que ustedes quieren que la autoridad autoridad lo que queremos es que vengan y nos den una ayuda que nos manden a una excavadora o un burdo para que hagan un hoyo para tumbar esa piedra que están en peligro ahí para uno dormir tranquilo porque no nos duerme tranquilo aquí con esa piedra ahí no se sabe a la hora que se va a caer y quiero pedirle a las autoridades que por favor si nos pueden ayudar que estamos bajo de una piedra estamos puesto a peligro si nos pueden ayudar que por favor que hagan eso yo vivo yo soy la que yo más cerca de la piedra arriba y estoy más cerca de la piedra y te sabe cómo es vivimos con miedo ahí aquí nunca ha venido político en tiempo que sea de campaña y ustedes le han propuesto eso no 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 hemos visto políticos por aquí no sube nada por aquí no nos tienen abandonado completamente entonces nosotros somos cuando están en tiempo de política lo primero que nos buscan son a nosotros o sea que no tienen como pavo para nochebuena y no puede ser así nosotros no somos fieles cuando yo le digo a una persona sí es que sí es igual cuando le digo que no ustedes yo lo que le quiero decir a ambiori que es una de la autoridad máxima que en estos barrios así ellos vienen nada más cuando hay política eso no dura que puede durar tres o cuatro días si se cae una piedra de esa ellos ven esta noticia hoy y si se cae un día y viene y le barata una gente que yo mata dos o tres el culpable va a ser que meta mano con eso porque lo estamos reclamando no pidiéndole un favor que estamos pues fuimos nosotros que lo pusimos ahí es todo